qué onda amigos ahora sí ya estamos de regreso en esta serie de vídeos sobre algunos consejillos tips reseñas de equipo cosillas que nos pueden servir ahora que regresemos a los shows si es que en algún momento regresan o si es que llegamos a ellos verdad y pues en esta ocasión les traigo un vídeo una reseña así corta no no es un boxing no tiene algo muy en detalle sobre unos inalámbricos de guitarra ya me los habían pedido por ahí una opinión un acercamiento más algo que les pudiera servir a ustedes más que nada porque son bastante baratos y accesibles ya que se encuentran en el mercado libre son chinos pero ya los tienen aquí en la bodega de lo que es mercado libre me parece muy muy baratos como ya les había mencionado y más que nada prácticos en esta ocasión les traigo lo que es el inalámbrico de la marca Amon no es sólo de guitarra perdón está bien para abajo y teclado sintetizador como lo quieran usar simplemente es un punto a a un punto b con eso tienen y bueno les decía que es de la marca Amon la marca china pero que ya se ha caracterizado por tener pedales no de muy buena calidad en su chasis pero pues cumplen con su función les trataré de hacer un acercamiento ahorita voy a grabar sobre un poquito como es este aparato pero a ver cómo se ve desde ahí es un plug común y corriente y su carcasa es pues es muy frágil eso es como uno de los puntos débiles lo que me preguntaban acerca de la distancia yo lo adquirí por allá del 2019 noviembre más o menos y lo usé por primera vez alrededor de enero de enero del 2020 en un evento que tuvimos fue al aire libre si lo lo calé un poquito este cuánto podía cuánta distancia podía llegar y aproximadamente pude llegar unos cinco metros delante de mí había gente y todo pero no se cortó la señal ahora dentro de casa esté en tu mismo cuarto tampoco se pierde la señal pero cuando no sé quieres hacer una prueba de que vas de vas de tu cuarto a la cocina ahí sí se traba un poquito ya no es como que muy funcional ahora lo calé también en escenario como unas tres veces tanto en exterior como en interior de un bar bueno de varios bares y la verdad si me funcionó no se me iba la señal no se cortaba no metía ruidos este que es lo que lo que trae más común estos aparatos ruidos extraños claro ya cuando montamos la guitarra si se logra percibir un pequeño gis este pues más que nada por el tipo de señal que maneja pero eso no interviene en nuestra claridad de señal ya estando arriba de un escenario si nos ponemos muy muy analíticos vamos a encontrarle pequeñas diferencias a usar un cable en cuanto a su calidad sinceramente a mi oído lo poco que me queda este no le he notado pérdida de calidad de ganancia a lo que otros amigos me han dicho que ya lo han usado y bla 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 que por ser chino no va a funcionar recuerden que por eso son para eso son estos vídeos para abaratar sus costos como músicos porque ahorita la situación está muy fea y mientras podamos gastar menos muchísimo mejor este pues qué más les puedo decir o si el una cosa muy importante y algo que me gustó mucho fue una modificación que le logré hacer pues esta es la otra parte esta es la que va conectada a la guitarra la modificación fue rápida le soldé un jack de guitarra a lo que a lo que es esta punta y ese jack trae un cable cualquiera de preferencia en L que va tu guitarra y así ya no puede ya no te arriesgas a que cuando estás tocando y te emocionas le des un manotazo y se nos madre eso me recuerda mucho a como toca mi bajista bufón que nomás eso se le va a romper por no hacerme caso pero a eso ya es cuento de cada quien ya cada quien decide cómo modificarlo si lo quieren modificar y cómo usarlo creo que no puede ser muy extenso el review porque no es unboxing pero lo que sí les puedo dejar ya ahorita al final del vídeo va a ser una pequeña prueba de cómo es ese ruido comparando un ruido de cable con un ruido de inalámbrico si van a notar por ahí una interferencia muy no sé es muy rara no puedo describirla pero es mínima no van a perder calidad y les aseguro que van a ser los 500 pesos mejor invertidos en su vida y ya para ahora sí para finalizar el siguiente vídeo trataré de hacerlo sobre estos plugs otro otros inalámbricos de instrumento pero es de otra marca y les podemos sacar otro otro tipo de función a lo contrario que nada más es como un inalámbrico de guitarra de instrumento pero eso después se los contaré y ahora vamos con el test bien ahora sí ya llegó la hora de la verdad esta guitarra es de las más ruidosas que tengo por así decirlo es el clásico de las estrato de repente dan ese como esa tierrita medio extraña pero no es cosa del otro mundo el truco que la modificación que les dije hace rato fue para poderle adaptar una pequeña funda a nuestro talí y así ya no tener ese ese pendiente de que podamos zafar o romper inalámbrico y pues tiremos a la basura 500 pesos bueno ahora dejen prender este el transmisor ahí se escucha un ruido voy a tratar de ponerlo un poquito arriba en el en la mezcla del audio le voy a subir al volumen ahí traigo tierra se escucha como esa tierra normal de cable verdad voy a soltar las cuerdas da una tierra nada pues yo yo digo que yo considero que normal de cualquier cable igual las tapo las cuerdas se escucha un pequeño bus medio extraño no sé si lo logren escuchar usen audífonos si pueden si tienen vamos a ver cómo suena nomás cinco notas y queda porque mis vecinos espero que no se enojen bueno ahora sí la prueba porque estaba desafinadísimo ahí está otra vez ese pequeño zumbido pero ahora vamos a cambiar al canal limpio en este caso no tenemos ese zumbido que provoca el canal de overdrive y pues yo creo que con los con los canales limpios de los amplificadores no debe haber mayor problema y yo creo que sería todo podría hacer una comparativa con el cable pero no la veo muy muy necesaria o sea si el cable ya sabemos si nuestro propio cable ya sabemos que ruido nos emite vamos a poder compararlo con el sonido que emite en estos inalámbricos y a ver si les conviene ahora sí ya sería todo para este vídeo si les agradó si no mentenme la madre en los comentarios si lo compraron lo lo van a comprar también pongan en los comentarios y díganme qué más quieren de vídeo qué otra cosa quieren que reseñemos aparte de los otros inalámbricos programas para computadora no sé algo sencillo que les pueda servir ahorita en este lapso que no hay tocadas no sé qué más ahora sí será todo hasta la próxima lo que sea que la gente se va a poner ahora sí cuál está la próxima la próxima Gracias.